La felicidad que una piñata genera no tiene precio. Desde su creación con fines religiosos en la antigua China, hasta convertirse en un símbolo de celebración en América Latina, estas coloridas creaciones son toda una tradición en nuestras fiestas. Algo muy bonito porque cuando hacen la decoración, siempre la piñata está en la decoración. Los niños lo disfrutan y yo lo disfruto a través de ellos también. Sara Valladares es una artesana de piñatas. Un talento que descubrió por casualidad. Tengo siete sobrinos y siempre que buscábamos las piñatas para ellos, costaba un poquito encontrarlos a las personas que les gustaba. Y pues empecé y la verdad me va bastante bien ahora. Empezaste oficialmente hace un año con este emprendimiento. Hace un año. La primera que hice fue para una de mis sobrinas, ella me llama Ángel. Fue un número uno, recuerdo, un número uno de Safari. Y una de mis hermanas me dijo, ¿por qué no dedicarme de lleno a hacerlas para venderlas? Y bueno, me animé, empecé a publicarlas en Marketplace. Y a la gente le empezó a gustar. Antes de hacer piñatas, ¿qué hacía Sara? Yo trabajaba en construcción. Desde que tengo 16 años, trabajaba en construcción. Desde que tuve mi bebé y me quedaba en casa, me dediqué a esto porque puedo estar en casa, puedo cuidarlo. Y la verdad es una bendición poder estar con él. Me dijiste que aprendiste viendo videos en el internet, ¿no? Sí, viendo videos en el internet. Recuerdo que seguía a una muchacha que tenía trillizos y que le tocó salirse de trabajar por lo mismo. Y ella hacía para sus hijos y pues dijo, ¿por qué no las has dado para vender? Y bueno, se motivó y también me motivó a mí. Desde casa, esta emprendedora ha creado cientos de piñatas, desde las más simples hasta las más complicadas. ¿Cuál ha sido la más difícil, la más especial? No sé qué has hecho. Es, no sé, ese personaje para mí es uno de los más complicados. Será por tanta rayita, pero estoy. ¿Más o menos cuánto tiempo tardas en finalizar una piñata? De cuatro o cinco horas. Su última creación, esta obra dedicada hoy día. Este es un encargo especial para las familias de Telemuno. A ver si te gustan. ¡Qué belleza! Yo creo que se van a poner muy contentos cuando la vean ahí en el estudio, Palo incluido también, ¿no? Claro que sí. No sufras cuando le den golpes. Claro que sí. Arleti González, Chile, Telemundo. Ven, qué bonita tradición, ¿verdad, mi Dani? Ajá. Entonces, vamos a dar vueltitas. Dale, 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 no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Vas, mi Charlie, vas! ¿Pero dónde está la piñata? Me tienes que dar que la toque. Pero la tengo que tocar. Está acá, está acá. A ver, ahí va derechito. Ahí va, ahí, ahí, ahí. ¿Dónde, dónde? ¡Dónde, dónde, dónde la toco! ¡La tengo que tocar! ¡Venga! ¡Venga, dale, dale, Charlie! Me dicen que hay aumento para todos en la piñata. ¡Cuidado! ¡Dale, mi Charlie! No, no, no. Para otro lado, aquí, 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 donde yo estoy. ¿Para acá, para acá? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vere, eso! ¡Dale! ¡Véngale, véngale! ¡Cuidado! ¡Dónde, mi Dani! ¡Ayúdame, mi Dani! ¡Voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Bravo! ¡Señores! ¡La violencia no es buena en casa! ¡Pero está muy dura esta piñata, hombre! ¡No se desquite, hombre! ¡No se desquite con el programa! ¡Vamos a romperla, vamos a romperla! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierda! ¡Dónde, Dios mío! ¡Dale, Dios mío! Oigan, y el... ¿No iba a estar lleno de cheques de aumento esto para todos? ¡Ah, no son cheques! ¡No, no son cheques! ¡Pero bueno! ¡No, son dulcecitos! ¡No llevamos los dulces! ¡Ay, me cansé! ¡Qué buena tradición, familia! ¡Vamos con las rapiditas! Ahorita les doy dulces a todos. Yo te comparto dulcecitos, Michal. Ahorita les doy dulcecitos, Michal.